Estamos aquí en medio de Londres, justo en el centro de Londres y hoy te quiero contar las cosas que amo y también me desagradan que son muy raras de aquí de Londres La idea que tengo es que tú y yo platiquemos aquí mientras camino hacia mi casa Hermoso día, caray, muy bonito día, mira Una de las cosas que no puedes encontrar aquí es comida callejera No puedes comprar comida callejera Lo único que puedes comprar es sándwiches en un lugar que se llama Pret Por ejemplo, Starbucks Eso sí, extraño mucho los tacos Otra cosa que me da cuenta aquí es que así como una comida callejera Mucha de la comida la empaquetan, la ponen en paquetes Si puedes comprar sushi empaquetado, donas empaquetadas Mira, una mega, mega dona, qué onda Es una dona normal, mira esa cosota Wow Sándwiches empaquetados, todo para llevar Y son muy normales aquí En México no, en México vas, llegas, compras, te lo hacen ahí al momento y te lo comes en la mano Pero aquí no, aquí lo hacen en la mañana o un día antes y lo compras para llevar Todo lo tiene muy bien planeado, perfectamente bien organizado Por ejemplo, ahorita fue a una junta y dentro del edificio tenían un secador de sombrillas ¿Qué onda? ¿Cómo ven? Nunca había visto eso Todo bien organizado En construcción 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 Algo muy interesante es que cuando es tu cumpleaños o te cambias de casa o logras algo Te mandan una carta a tus amigos o familiares Cuando fue el cumpleaños de Connie le regalaron estas tarjetas Cuando fue mi cumpleaños me regalaron estas tarjetas Cuando nos mudamos de casa nos regalaron estas tarjetas Es algo muy común aquí, Navidad, Año Nuevo, lo que sea agradeces con una tarjeta El transporte es carísimo y eso lo odio Una ida de autobús te sale entre 1.5 y 2 libras Estamos hablando de 35 a 40 pesos Una ida de metro, del metro te sale en 3 libras, 75 pesos Y dependiendo en qué zona vives Si vives en una zona 1 te quedan 3 libras ida Porque de regreso son 6 Si vives muy lejos zona 2, zona 3, zona 4 Tienes que pagar mucho más Eso es porque el transporte aquí es privado, no es público Entonces si no me puedo quejar del metrobús de la Ciudad de México O que suben el precio en el metro de la ciudad Otro de los problemas que tienes con eso es Tienes que contemplar dónde vas a vivir Entonces si quieres vivir muy lejos de tu trabajo Vas a tener que contemplar el gasto de ir a donde tienes que ir a trabajar Es decir, puede ser que te salga más barato lejos Pero vas a tener que pagar más dinero en transporte público Los ingleses son muy buena onda Son súper lindos Tenemos este estereotipo que ellos son medio fríos Que la neta no da mucho amor La verdad es que sí, son muy lindos, muy buena onda Creo que lo que pasa es que no expresan mucho lo que sienten o lo que piensan La realidad es que me pasa mucho con la familia, con los amigos, con Connie Donde nosotros nos emocionamos demasiado Y ellos es como, ah, qué bonito Pero del otro lado, aún así, sí se quejan mucho Aunque no creas, son muy buenos para quejarse Como que no sé, siendo que todo es muy perfecto aquí Que cuando algo no sale bien, se generan muchos problemas Por ejemplo, que si el autobús viene tarde Que si el metro no ha llegado Que si lleva dos minutos tarde el metro o el autobús Aquí se estresan Creo que tienes razón, ¿no? O sea, si tienes todo de manera muy estructurada Las cosas salen mejor Pero hay veces que hay cosas más difíciles y más importantes Pero aquí se quejan mucho del clima, del transporte, del horario Y de muchas otras cosas Amo que aquí las cosas son muy bonitas Y que todo está bien medido y todo bien arreglado Los museos son gratis, por ejemplo Puedes ir a cualquier museo y no tienes que pagar Si vas a Berlín, si vas a París, si vas a otros lugares Vas a tener que pagar por los museos Aquí no Miren, aquí enfrente tenemos lo que es London Bridge Vean la hermosura y el paisaje en un día soleado como hoy Ah, y otra cosa, se me quedan viendo todos Allá está Tower Bridge Allá está Tower Bridge Esto es London Bridge Taxis negros, black camps Hola Hay muchísima diversidad y cultura aquí en Inglaterra Es algo que me encanta Bueno, en Londres no puedes ir a Inglaterra Si vas al norte de Inglaterra Ahí sí, no ves a mucha, mucha diversidad Aquí caminando por la ciudad En medio del centro de la ciudad Puedes ver de todas las culturas Hacia, latinos, mexicanos, obviamente Españoles, de todos lados Y eso es muy bueno porque te enriquece como eres Totalmente estuvo medio raro cuando fui a México Y veía puro paisano No veía a nadie más que puro paisano Aquí no, aquí te acostumbras a ver De todo tipo de persona Y muy importante, aquí también Eso involucra mucho cómo ellos hablan No puedes hablar mal de la gente No puedes retar sus religiones ni su cultura Porque no sabes de dónde son Aquí son muy respetuosos Y te permiten ser quien sea que quieras ser Aquí hay mucha diferencia socioeconómica También como muchos países Donde puedes ir caminando Puedes ver gente con dinero Y al lado ves mucha gente Que o tiene dinero O son vagabundos No digo que en México no haya eso Pero creo que se ve mucho más aquí Porque hay mucho más dinero En este tipo de países Ahorita vamos a ir a Tesco Aquí en Tesco Tienen un deal Que por 3 libras te dan todo Para que puedas comer Si te acabo de comprar Con 3 libras 75 pesos Un crab o un sándwich Un panini Puedes tener ya esa papas Un snack papas Una barra Que es lo que acabo de comprar Una barra de proteína Y un jugo Puede ser un jugo de proteína O un Red Bull Un café Por 3 libras Acabo de andarme en un parque En una silla En medio de la nada Para comer mi comida Está muy bonito el día Muy bonito Esto que estoy haciendo Es algo también muy común Aquí en Londres Hay mucha soledad No digo que esté solo Pero me refiero a que mucha gente Come solo En su tiempo libre Así es Algo muy común Lo que me gusta hacer aquí Es venir A un parque Que haya sol Sentarse Agarrar un libro Y disfrutar Que la vida es corta Ya llegué a mi casa Ya me cambié Porque tuve la junta Medio importante Hoy está padre Que ya podemos Estar con playera Casi Son como 4 o 5 grados Que estamos ahorita En Londres Obvio aquí en la casa Está un poquito Pues Si tanto frío Pero en un mes Ya vamos a estar En la primavera Que va a ser una chulada Muy bien Mira aquí están las tarjetas La de navidad La de cumpleaños La del otro de cumpleaños Otro de cumpleaños Todas las tarjetas Aquí están Todas las tarjetas Te digo que eso está Me caga YouTube Algo muy raro También aquí Es que les gusta Hacer fila A los ingleses He ido a restaurantes Donde está Completamente vacío Y la gente Solo está esperando En la fila Para que le den la mesa Cuando un mexicano Probablemente nada más Llegaría y se sentaría Pero no te estoy diciendo Como restaurantes bonitos Así fresas Me refiero Cualquier lugar O sea es como si fueras Una taquería Y el lugar está vacío Y todos están así Como esperando A que alguien llegue Y lo siente Pero aquí es normal O sea vas y ya te sienta Una vez me pasó Que estábamos en el aeropuerto Y había una fila Muchísima gente Y al lado No había nadie Pero ahí decía Que era el vuelo Para Frankfurt Para Alemania Y le dije Con él Y sabes que me voy a meter Para ir allá A que me atiendan Y me dice No, no, no Tienes que tomar Tienes que hacer fila Pero no hay nadie Dice Sí, pero todo el mundo Está en la fila Y yo Y eso Y me fui No me fui a la fila Donde están todos Me fui a la ventanilla Y me atendieron Y ya después Y luego ya todo el mundo Se movió E hizo fila Donde yo estaba Otra cosa rara Es que la Navidad aquí Es el 25 No el 24 El 24 no se hace nada Ya una vez Platiqué eso En uno de mis videos El 24 No se hace nada Nada me molesta Pero el 25 Sí, de día No de noche Y luego el 26 Hay algo que se llama Boxing Day Que también es un día feriado Está padre porque tienes así 25 y 26 Como días festivos La realidad es que Sí llueve mucho Hoy es muy soleado Pero normalmente No Llueve casi Siempre Más o menos Si no No es que llueva Si no Está gris Así como Aburrido Feo Tomar té Es algo muy común aquí Y yo sé que Es algo típico inglés Pero te lo juro Que sí es algo normal Y es normal Tomarte Dos, tres tés al día Es algo muy normal Pero lo que más Se me hace fascinante No es la tomadera de té Sino que La cultura Se envuelve a veces Con el té Hay frases como That's not her That's not her cup of tea Ese no es su tipo de té Y eso es como Ese no es su estilo O a eso No le va bien a esa persona There's nothing That a cup of tea Can not fix Así como Tuviste un día largo Llegas a la casa Y le dices Oye me haces un té Y la persona te va a decir Claro No hay nada que un buen té No te pueda quitar También son cosas de Cuando explicas Cómo haces el té O si alguien hace buen té O no hace buen té En la oficina Es algo muy normal En la oficina Es algo muy 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 normal Es un estándar Tienes que saber Cómo hacer La gente te va a decir Que si quiere mucha leche Que poca leche Que si quieren Que dejen La bolsa de té Mucho tiempo Para que haya más cafeína Y todo eso Tienes que aprenderlo Para cuando te toques el té Seas una persona buena Haciendo té Porque si no Quedas mal en la oficina Otra cosa súper rara Es que hay un día Que se llama Pancake Day Pancake Day Como día de hot cakes Qué raro ¿no? Es el 25 de febrero Y está padre Porque comes pancakes Pero salados Con limón Y luego le puedes poner azúcar Como postre Lo puedes tener salado O dulce Está padre ¿no? Algo muy padre Es que la gente Súper Súper Educada Piensan en otras personas No nada más piensan en ellos Piensan en otros países En su cultura Son muy propios En la oficina No puedo yo llegar a decir ¿Sabes qué? No me gusta ese diseño ¿Sabes qué? Se ve horrible Tengo que ser mucho más propio Como Sí, parece ser que no ha sido El mejor approach El mejor estilo Pero creo que se ve bien Y ya con eso Saben como Creo Creo que está mal Creo que no está bien Y es algo difícil Porque como mexicanos Pues hablamos mucho Y decimos las cosas Quizás no sabemos Cómo decir ¿no? Quizás no sabemos Confrontar Pero es algo que aquí Pasa igual No se confronta No se pelea Pero la gente Ya que más o menos Le explicas que no Dice ok bueno Lo voy a mejorar Pero entiende las indirectas Pero nunca se van a quejar Con alguien O con confrontar con algo Por ejemplo El otro día fuimos a un restaurante Llegamos Habíamos hecho una reservación Teníamos una reservación Llegamos a la hora De la reservación Aquí son muy puntuales Y aún así Que estamos puntuales No nos dieron la mesa Pasó 10 minutos 15 minutos 20 minutos 25 minutos Y le digo al chavo Oye ¿Qué onda con nuestra mesa? Porque no ha llegado Y me dice Oye es que ha habido Hay mucha gente Pero mira Ahorita te doy tu mesa Y cuando llegues a tu mesa Va a haber un par de snacks Antojos Por parte de la casa Entonces llegamos a la mesa Y había pastrami Pan Focaccia Súper rico Y yo ajá Pues súper bien ¿no? Pues ya estaba ahí en la mesa Pues le entramos Ordenamos Y demás Cuando nos llega la cuenta Veo que nos están cobrando Las entradas Que nos dijeron Que iba a ser gratis Que dijeron Que iba a ser un pequeño regalo Por haber esperado 30 minutos Por nuestra mesa Le digo al tío de Connie O sea es que nos están cobrando Las entradas Y el tío de Connie Me dice No pues Pues bueno Hay que pagarlas Y yo ¿cómo? Me dice No pues No vamos a quejarnos Y yo ¿qué? Obviamente lo que hice fue Pues discúlpame Pero yo sí voy a Voy a levantar la mano Porque bueno Eran unos 10 12 libras Pero bueno Para mí Son 10 12 libras Entonces ya le dije al chavo Oye discúlpame Pero cuando llegué aquí Me dijeron que me van a dar Las entradas Y pues quería ver Si si no los vas a quitar De la cuenta Y ya no las quitaron Pero el tío Dijo Eso es algo No muy inglés Probablemente no No me quejaría Y es algo que hacen mucho Aquí en estos restaurantes Te ponen una más La Te ponen la propina Del 12.5 Y aparte a veces te agregan Una libra Que se va a ir A una No sé Sociedad civil Así como una organización Para que lo dones Y obviamente la gente No se queja No se van a quejar De que oye Me estás obligando A pagar el 12.5 De propina Y una libra Para donarlo A una organización Que no conozco Pero aquí la gente No se queja Y ya para terminar El paladar inglés Es muy básico Y eso me lo pasó Un amigo que se llama Ricardo How Muchísimas gracias Tienes razón Aquí la comida es muy sencilla Muy rica Pero muy sencilla No tienen muchos sabores Los sabores vienen De otras culturas Como tailandés Indía Puedes encontrar Todo tipo de comida Aquí en Londres Pero La comida inglesa O lo que comen los ingleses Es muy Blando Si yo llego Y les llevo dulces mexicanos O les llevo tacos Salsa Es como No Y es algo que no a mí Me encantaría comer Todos los días Comer comida inglesa No es como una comida Que yo diría Wow Es lo mejor Si no Está bien Entonces Obvio Cuando vas a comer Con gente inglesa Tiene que ser con gente Que si le guste Otro tipo de comida Que le guste Otras culturas Porque si no Pues no vas a poder comer Lo que es más rico aquí La comida es muy Muy blanda Pues espero que te haya gustado Este video Esto ha sido Mis pros y cons Y todas las cosas Que he visto En este año Y los últimos años Que he vivido aquí en Londres Cada año Voy a estar Renovando esta lista Para ver cómo voy mejorando Con esta vida en Londres Si te gustó este video Dale like Dale un super like Y compártelo Para que más gente sepa Y nos vemos hasta Mañana Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!